hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 486 hoy te vengo a hablar sobre de nuevo my weather indicator ya que estoy muy metido con esto y con todas las actualizaciones vengo a hablarte sobre él pero de manera casi tangencial y es que como te dije hace algunos episodios del podcast estaba súper emocionado porque de repente cuando hice el cambio de la app y que estaba utilizando cambié de open weather map a utilizar open meteo pues efectivamente las versiones anteriores de my weather indicator dejaron de funcionar y fue necesario actualizar a la nueva versión esto llevó a que mucha gente pues levantara un issue en github indicando que la aplicación había dejado de funcionar que qué era lo que había hecho cuál era la metida de pata que había cometido y claro esto me dio pues una gran ilusión sobre todo por el hecho de que pues esas bofetadas de realidad me vinieron de todas partes del mundo empecé a ver que pues en contra de lo que yo pensaba había mucha gente que estaba utilizando esta aplicación con lo cual bueno pues me ha dado ánimos renovados para no solamente mejorar actualizar sino que incluso incorporar nuevas mejoras a my weather indicator esto te lo estaba contando básicamente como un poco darle un contexto a lo que te voy a contar a continuación porque el problema que con el que me encontré fue precisamente que uno de los usuarios que era un usuario de alemania me había hecho la traducción de los nuevos de los nuevos mensajes que salían y había hecho la traducción directamente en los archivos es decir había buscado las palabras nuevas y las había traducido y evidentemente lo había comprimido en un archivo zip y me lo había enviado todo esto era porque básicamente pues no tenía conocimientos de git con lo cual hacer un pull request para introducir estos cambios directamente en la aplicación pues no le venía bien básicamente porque no lo conocía y lo entiendo perfectamente no tienes que conocer herramientas bueno no tienes que conocer git para poder colaborar con un proyecto esto ya lo he contado en numerables ocasiones puedes colaborar con un proyecto de mil maneras distintas entre estas mil maneras distintas pues evidentemente ya sabes que puede ser desde la parte económica a la difusión como por supuesto y como no podía ser de otra manera a las traducciones que es precisamente de lo que te quiero hablar en este episodio del podcast y es que claro llegados a este punto yo me he planteado ostras si no hay ninguna manera en la que yo pueda ayudar a estas personas para que esta ayuda que hacen en traducción a estos proyectos quiero decir a my weather indicator touchpad indicator y a todos los otros productos que estoy desarrollando desde hace más de 10 años puedan colaborar así que el otro día comencé una primera búsqueda y comencé una primera búsqueda a razón de lo siguiente hasta hace algunos años yo he sido un gran defensor de launchpad si no conoces launchpad decirte que es un proyecto bueno es una plataforma más que un proyecto de canonical que te permite por un lado hospedar allí tus ppas tus repositorios ppas pero no solamente esto también te permite hospedar allí tu código utilizando un sistema de control de versiones muy parecido a git que se llama bazar te permite también allí realizar traducciones y esto es algo que realmente yo echaba de menos es decir algo en el que una plataforma en la que alguien de una manera más o menos sencilla fuera capaz de colaborar en cualquier proyecto y ayudar en las traducciones y claro llegados a este punto digo hombre estoy convencido que en el mundo de ser hostig seguro que haya una herramienta si no varias alguna plataforma si no varias que se puedan mantener en modo ser hostig y te permitan y te permitan realizar traducciones así que hace unos días como te decía he estado indagando en este mundo de las traducciones bueno realmente lo que he estado indagando es en el mundo de el software para realizar traducciones y me encontrado y perdón y me he encontrado con algunas herramientas te tengo que decir que he probado como tres o cuatro herramientas y si bien habían algunas que desde mi punto de vista superaban a la que con la que me he quedado la que me he quedado tiene una ventaja respecto a las anteriores que es el tema de la gestión de usuarios yo en las en las otras que he probado no he conseguido hacer que funcione correctamente la gestión de usuarios y esto es algo que considero importante porque al final es necesario dar crédito a cada una de las personas que ha participado en las traducciones y esto para mí es importantísimo así que pues nada como te decía he estado probando distintas herramientas hasta que he llegado a web late web late bueno por supuesto te preguntarás bueno y por qué si estabas a favor de launchpad de esta plataforma porque la dejaste y te has ido a github bueno pues he migrado todos los proyectos a github para darle más visibilidad al fin y al cabo launchpad es una plataforma fantástica yo de verdad que estoy enamorado de ella y no termino de entender por qué no ha evolucionado más probablemente bueno bueno no te sé decir te iba a decir probablemente por cualquier razón pero no te sé decir y la razón de mi migración a github es simplemente por darle visibilidad a los proyectos al final todos los proyectos tienen que estar en sitios donde la gente los pueda encontrar y dónde puede encontrar la gente a vicente digo perdón a los proyectos en github así que por eso a razón empecé a trabajar en github para dar a conocer tanto los proyectos que llevo como pues darme a conocer a mí mismo al final es la mejor manera de darle un poquito de difusión a todo esto claro que en github pues no tenemos la parte de de las traducciones pero bueno por qué no por qué no alojarla así que como te digo después de haber probado los distintos herramientas me he quedado con weblate y me ha gustado mucho me ha gustado mucho porque a pesar de que es una herramienta tremendamente pesada te lo tengo que decir porque es tremendamente pesada lo cierto es que va muy muy pero que muy ligera que vaya contradicción no quiere decir que es muy pesada que se nota que es muy lenta pero que para el tema de las traducciones va bastante bien aunque podría mucho mejor porque yo veo que está excesivamente recargada yo quitaría la mitad de las cosas porque al final para traducir lo único que necesitas es opciones para traducir es decir la palabra original y donde un cuadrito donde pongas la palabra resultado ya está no necesitas nada más bueno pues aquí hay gran cantidad de opciones y posibilidades lo cual al final pues si no estás metido en el mundo de las traducciones a mí por lo menos me ha costado un poco comprender el funcionamiento intentaré hacerlo lo más sencillo posible porque esto va a ser algo que te contaré un poco más adelante pero intentaré hacerlo lo más sencillo posible bueno me quedo ahí total que weblate no se queda ahí no se queda en la posibilidad de traducir palabras sino que además se integra con github se integra con github de manera que tú puedes hacer un webhook desde es decir que cada vez que haya una modificación en github se entere weblate y cada vez que hagas tú una actualización en weblate la puedas enviar a github fantástico no quieres decir que tú vas a poder tener ambos repositorios porque weblate trabaja con repositorios vas a poder tener ambos repositorios perfectamente sincronizados de manera que cualquier cambio que se hace en un sitio se hace en otro y tú lo único que tienes que hacer es descargar y luego crear el paquete subirlo ya ya sé lo que me vas a decir que sí que tenías ahí algo pendiente entre mente en la mente para hacer no sé qué sí efectivamente tengo pendiente la github actions que lo que me va a permitir es generar directamente el paquete y subirlo al repositorio al launchpad esto lo tengo ahí pendiente y mientras tanto lo estoy haciendo como te estaba contando anteriormente como lo estaba haciendo pues básicamente tengo hecho un pequeño script con just y podman que se encarga de generarme el paquete subirlo al ppa y luego tengo que entrar yo al ppa y actualizar todas las versiones pero esto es lo de menos qué inconvenientes tiene weblate aparte de ser muy pesado bueno pues el inconveniente que tiene weblate principalmente es que para hacer las actualizaciones en github lo tienes que hacer mediante un token y token solamente puedes generar uno y es un fallo con lo cual solamente puedo actualizar a gitlab a github una vez es decir una vez no quiero decir un solo proyecto en este caso estoy actualizando my weather indicator y bueno pues es una opción que es lo que estoy dándole vuelta por lo que llevo dándole vueltas es como ya tablé hace algún tiempo de gitea pues combinar weblate con gitea de forma que todas las actualizaciones las vaya haciendo con weblate y gitea y luego haga la operación al contrario es decir me haga el pull de gitea y luego haga un push a github menudo follón no solamente por tema de las traducciones bueno ya veremos cómo lo automatizo para que sea lo más fácil y por qué todo este follón que te estoy contando de weblate bueno pues simplemente por el correo que me envió esta persona desde alemania a mí me impactó muchísimo como te puedes imaginar así que lo que he decidido ha sido llevar my weather indicator touchpad indicator y el resto de proyectos que tengo entre manos que tienen traducciones subirlos directamente a weblate y todo aquel que quiera colaborar en el proyecto simplemente me tiene que dar me tiene que escribir pedirme permiso y yo le doy acceso y empieza a traducir por eso te estaba hablando anteriormente de intentar poner las cosas lo más fáciles posibles es decir me refiero a poner las ayudas lo máximo posible para que sea lo más sencillo realizar las traducciones y que no te pierdas con todas las opciones que te permite weblate así que nada esto es una solución que implementado yo pero que tú también puedes implementar porque como te puedes imaginar esto está en self hosted con lo cual levantar este proyecto para que lo puedas utilizar tú es cuestión de coser y cantar simplemente descargar el repositorio desde self hosted y actualizar así que ahí lo dejo y poco más que contarte espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado y recordarte que ya se queda mucha pereza ya sé que es muy pesado pero una valoración en ebox en apple podcast en spotify para dar a conocer este proyecto y que más gente pueda utilizar herramientas como la que te acabo de contar pues sería fantástico recordarte que este es un podcast de la podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con weblate mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego